Este convenio lo venimos trabajando desde hace unos meses atrás. La finalidad de este convenio específico de trabajo tiene que ver con la actualización, la formación de profesionales que están trabajando en el medio, a los fines de capacitarlos o actualizarlos para que puedan obtener su renovación de los carnets fitosanitarios y así poder actuar en el uso de productos químicos, de uso para la agricultura. ¿En la actualidad, en la carrera de agronomía, se estaban desarrollando estos contenidos? Sí, sí, por supuesto. Nosotros incluso hemos enviado al Ministerio un resumen de los contenidos de las materias que los estudiantes están tomando a los fines de ver si a partir del Ministerio nos autoriza que los egresados de la Facultad de Agronomía y Vitrinarias de Río Cuarto puedan iniciar la aplicación de productos sin realizar el curso inicial para poder obtener el carné fitosanitario. Eso nos daría la ventaja de que por lo menos los estudiantes que egresan, al cabo, por lo menos por dos años, no van a necesitar realizar las actualizaciones que casualmente motivo de la firma del convenio de hoy en día. Esto se enmarca en la nueva ley de agroquímicos. Sí, por supuesto, está enmarcado en la nueva ley de agroquímicos, indudablemente. Y es un requisito que deben tener todos los profesionales de cuando inician por primera vez la obtención de su carné fitosanitario. Posteriormente a eso, cada dos años, tienen que hacer cursos de actualización para renovar.